¿Qué tal amigos? Yo soy Miriam Issa con Vivian Fabiola y el video musical que acaban de ver es de un cartagenero que ya arrasó en Colombia, ahora viene a conquistar a Latin B-Roy. Está buenísimo, nos va a acompañar aquí en Latin B, pero más tarde, pero el día de hoy venimos con muchísimas noticias de la música, colaboraciones que me imagino que ustedes están muy felices de que están sucediendo, pero primero vamos a platicar de Dulce María y Julián Álvarez, del nuevo tema Lágrimas. ¿Qué te pareció esa canción Miriam? Yo quiero saber qué te pareció a ti Miriam. Me estás preguntando porque soy la mexicana, ok, tú sabes la música grupera es muy distinta a la música del pop, así es que ver a Dulce María combinarse con Julián Álvarez no fue de mi agrado, no me gustó tanto el tema, pero parece que, bueno, mi opinión es solo mi opinión, porque hay muchísimos mexicanos que les está gustando y parece que el tema ya está en las posiciones, en las más, las diez canciones más bajadas en iTunes, así es que obviamente está teniendo éxito. Tremendo logro, y mira, yo soy cubana-libanesa, dos cosas que no se mezclan, pero es quien soy, así que a mí me gustan las combinaciones así extrañas, así que a mí me gustó la canción, pero es que la razón por cual no siento tanta pasión por esa es porque hay otro dueto de cual todo el mundo está hablando y me refiero a Prince Royce, mira, nadie sabía que Prince Royce tenía en su nuevo álbum una canción con nada menos que Selena Gomez. Dios mío, y mismo por Twitter anunció, bueno, lo anunció, pero discretamente, y les voy a leer el tweet que todas las Alan Ears de inmediato, bueno, se volvieron locas. Él mandó un tweet donde decía toda la lista de las canciones y por ahí en el tema de Already Missing You, extrañándote, decía Featuring Selena Gomez, y ahí fueron, todo el mundo se volvió una locura. Pero yo no puedo creer que se han guardado ese secreto por tantos meses. Yo sé, acabo de ver a Prince Royce en concierto hace como dos semanas y ahora me empecé a imaginar, imagínate que hubiera salido Selena Gomez, me hubiera vuelto loca, pero estoy segurísima que el tema va a ser de lo mejor. Yo me pregunto primero si ella va a cantar algún poquitito de español. Pero el nombre de la canción es en inglés, así que yo creo que no, pero me encantaría cantar en español. Pero, pues Prince siempre mezcla en inglés con el español, así es que igual, y no sé, Selena le saca el español y lo segundo es el video musical. Oh my God, claro que tiene que ser un video musical para ese dueto. A mí me encanta, mira, tenemos que hablar. Selena Gomez ha tenido el año de su vida, ya conquistó en el cine, ahora tiene su primer álbum en número uno en Billboard, está teniendo tremenda gira musical. Y me gusta que ahora esté cambiando de género un poco, y no solamente cualquier género, sus raíces latinas. Ya era hora de que hiciera un poco más música con nuestro sabor. Selena va a estar en el Centro Staples aquí en Los Ángeles, creo que el 8 de noviembre, ¿vamos? Yes. Y vamos a ver si sale Prince Royce en el concierto de Selena Gomez. Oye, ya que tú y yo trabajamos en la parándula, ¿tú crees que nos den boletos gratis? Tal vez. Esperemos que sí. A mí me gusta todo gratis. Vamos a mandar un correo electrónico, a ver si nos dejan entrar. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia, y se trata de Lady Gaga, para nosotros sí es latina, porque obviamente amamos a la madre monstruo. Universal. Es universal, y la van a amar más después de esto, porque parece que le pidió disculpas a Cristina Aguilera, cosa que se me hizo buenísima onda. A mí me encanta Lady Gaga, es consistente en que ella no critica a los demás artistas. Y entonces, ella tuvo una entrevista tan buena y tan cómica en el programa, ¿cómo se llama? Watch What Happens Live, porque ella estaba tomando tequila todo el tiempo. Y nada, le preguntaron su opinión sobre Cristina Aguilera, y ella empezó a decir que al principio de su carrera, la gente los comparaba mucho a las dos, y que parece que estaban criticando mucho a Cristina, diciendo que Cristina estaba tratando de robarle el estilo a Lady Gaga. Y Lady Gaga, exactamente, ella reveló que toda su juventud, ella oía la música de Cristina, porque Cristina fue su inspiración, que es súper fan, y que le pide disculpas a Cristina si el hecho de que ella haberse hecho famosa, de alguna forma, inspiró a malas críticas hacia Cristina. Me encantó eso, porque obviamente, malas críticas siempre las va a haber, pero cuando una artista las reconoce y habla sobre ellos, genial. Pero, ¿tú crees que ella debería de estar pidiendo perdón sobre algo que ella no hizo, sino eran los críticos? Bueno, no, pero se me hace de muy buen gusto. Sí, muy noble. Muy noble, porque es una cosa reconocerlo, ignorarlo. A veces cuando lo ignoras, tal vez el otro artista puede pensar, no, qué sangrona. Pero cuando hablas de ello, pues, es algo para que aplaudirle, así es que... ¡Tútenme aplaudimos a Lady Gaga! Pero, gente, ok, hay una foto de cual ahora se ha hecho viral en las redes sociales. Primero yo quiero saber de ustedes y de mi video. De foto, bueno, las dos cosas, ¿verdad? Sí. Yo quiero saber si tú crees en los fantasmas. Sí. Yo también. Yo quería saber, te iba a preguntar hace rato, pero dije no, me voy a esperar para Latin Beat. ¡Sí! No hemos andado, en serio, no hemos tocado el tema. Cuidado, ya me está dando miedo. Aquí. Oh, no, completamente, si no fuera por el hecho de que hay un montón de chicos aquí produciendo este segmento y estuviera... Y estamos haciendo la pregunta porque sucedió algo un poco extraño, ustedes saben, Lupillo Rivera, el hermano de la fallecida Jenny Rivera, la diva de la banda, se presentó en el programa de Telemundo para cantar... Un nuevo día. Un nuevo día. Primeramente, él iba a cantar cierta canción, terminó cambiando el tema y cantó la canción que le dedicó a su hermana. En eso, en eso, vimos esta imagen, foto, video. ¿Tú sabes lo que es un orb? Sí. Veo tantos programas de estos de fantasmas. ¿Tú sabes que eso es cuando uno toma una foto en un lugar donde supuestamente se dice que hay muchos fantasmas y ves una luz? Una lucecita blanca. Que no está ahí. ¿Tú no la ves? Yo puedo tirar una foto de Vivian ahora y hay una luz que sale. Una luz, pero no se ve. Solo sale con el flash de la cámara, ¿verdad? Ok, lo hemos visto en muchísimos programas de miedo y de todo eso, entonces sucedió que en el estudio, en pleno día, esta foto fue tomada y se vio una lucecita. Mucha gente está diciendo que simplemente era una reflexión de las luces del escenario porque en sí estaba un escenario con muchas luces. ¿Era Jenny? ¿Tú crees que era Jenny? Yo era Jenny porque las luces... Sí. ¿Tú crees? ¿En serio que era Jenny? Yo pienso que sí. Yo digo que sí. Es calor frío. Gente, me estás... Miriam, imagínate. O sea, yo me imagino que desde el cielo ella baja y está con todos sus hermanos en cada presentación. Yo me imagino que está presente en la vida de sus hijos, en la vida de sus hermanos. Estoy completamente segura de eso. Da un poco de miedo, pero yo pienso que sí. En cierta forma eso me hace a mí sentir mejor. Si algo... ¡Ay, Dios mío! Si algo le pasara a tu hermano o a tu hermana o a tus padres, ¿tú no quisieras tenerlos ahí contigo? Que siempre me acompañaran, claro que sí. Pero bueno, antes de que nos dé más miedo, ¿por qué no? Ya nos están riendo acá. Se están riendo porque tenemos ya al artista musical aquí. Dejemos de hablar de fantasmas, mejor. Vamos a invitar a Kenny Williams, el artista invitado. Un aplauso. ¡Bienvenido a Kenny Williams! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabroso ese video! ¿Sí? ¿Ya se aprendieron el paso del Cheque Cheque? ¿Por qué? ¡Casi, casi! ¡Ahorita se les enseño! Ok, perfecto. Oye, pero antes queremos saber qué opinas de lo que acabamos de hablar Miriam y yo de los fantasmas. ¿Crees en los fantasmas? Sí. ¿Crees que era Jenny Rivera la que se le apareció ahí a su hermano? Puede ser, ¿por qué no? Si es su hermano, yo creo que sí. El Cheque Cheque, bueno, yo empecé desde muy pequeño. La música es como un legado de familia. Mi mamá es cantante de boleros. Bueno, cuando joven tuvo como su época muy local. Entonces yo me iba con ella para sus conciertos o para sus ensayos. Sí. Ella es la que me enseñó a mí a cantar, ¿no? Todos los hermanos de mi mamá, mis tíos, todos son músicos. Todos, wow. Tienen bandas de reggae, más o menos. Ese es como el estilo. ¡Qué sabroso! ¡Oh, my God! Estás hablando de idiomas. Reggae Cartagenero. Reggae Cartagenero. Es por ello que la nueva canción del Cheque Cheque tiene muchas influencias, porque por ahí le dije que de México, de Panamá, de Colombia, es una mezcla. Hay que revolver la música. Hay que revolver. Sí, o sea, la música no tiene fronteras, ¿no? No tiene. Si te gusta un ritmo panameño, si te gusta un ritmo mexicano, si te gusta un ritmo colombiano. Si te gusta un ritmo venezolano. Mézclalo y haz algo tuyo propio. Yo creo que eso es lo que nos da la música. Este es el álbum. Híbrido, como dice el título, la mezcla de muchas cosas. Exacto. Para volverse una sola que sobresale. Tu primer disco. ¿Cómo se siente eso? Bueno, es muy emocionante, de verdad. Tanto trabajo, verlo ya plasmado ahí como en la cajita, la potita, los CDs. Es muy gratificante verlo así terminado. Es que acabas de lanzar tu canción Cheque, Cheque, y lanzaste el video musical que me encantó. Me encantó todas las modelos de Pastarela. Muchas chicas, ¿eh? Lo habrás disfrutado mucho. Qué trabajo tan difícil. Bueno, sí. Fue muy divertido. El director de ese video es Cristian Suao. Un saludo a Cristian, es un genio, es un cineasta excelente. Y bueno, sí, tuvimos cuatro cambios. Un cambio es el rockero. ¿Cambio? Sí, cambio del máster, ¿no? Todo dice que tiene varias ropas el video, imágenes. Y un cambio es el rockero, otro cambio es el rebelde, otro cambio es el valentino, ¿no? El elegante. Y otro es el de saco. Sí, entonces la idea de Cristian era mostrar que cualquier persona puede bailar el Cheque, Cheque. Es un juego, es divertido. O sea que todos aquí podemos bailar a Rita, pero... Todos van a poder bailar a Rita. Hablando de lo rockero y lo rebelde, yo quiero saber de tus tatuajes. Porque durante toda esta entrevista, yo siempre me pregunto cuál es la historia. Platícanos cuántos son, cuántos tienes. Tengo como 23 tatuajes. ¿23 tatuajes? Sí, porque tengo una espalda, tengo unas alas acá en la espalda. La próxima vez vas a tener que venir a un pequeño traje de... No, no me vayas a... Miriam... En pantaloneta ahí. Ok. Y este es el mar, aquí tengo un sol, la luna. Porque me gusta mucho. Muy poético. Muy poético. Sí, pues somos artistas, somos todos. ¿Pero qué tal ese Born to be Wild, nacido para ser un rebelde? Es que yo tuve un accidente en moto. Y mientras rodaba y daba vueltas, iba escuchando Steppenwolf, Born to be Wild. ¿Cómo que lo iba escuchando? ¿Por qué? Con el bluetooth. Con el casco. Oh, my God. Literalmente estabas tú casi muriéndote. No, claro. Dando vueltas. Y Born to be Wild. Oh, my God. Yo creo que eso me ayudó a tener fuerzas para no romperme tanto. Y qué mejor canción. Obvio. Entonces así todas las ambulancias, yo seguía ahí con Born to be Wild. Oh, my God. Born to be Wild. Can't see. ¿Qué te sucedió? ¿Muy lastimado? No, no, no. Rodé mucho, sino que llevaba la chaqueta y el casco. Gracias a Dios. Y las botas. Y tú sigues montando motocicletas. Mi mamá me los prohibió rotundamente. Yo también te lo hubiera prohibido. Igual que yo, ahora somos tres. No me la perdió la moto, yo no sé dónde está. ¿En serio? Así de serio fue. Sí, la mandó para un pueblo allá en Colombia. Yo no sé. Y no quiere decir dónde está. Yo, mami, pero por lo menos dime dónde está para venderla o algo. Esa moto se queda ya. Me gusta tu mamá. La próxima vez tienes que traer a tu mamá. Ok. Pero ese será un episodio distinto al que cuando vengas en tus... Ah, ok. Otra entrevista. Otra entrevista. Y hablando de Colombia, hay muchos artistas buenos que salen de Colombia. Obviamente tenemos a Juanes, a Shakira. Juanes. Carlos Vives. Carlos Vives. ¿Con cuál artista te gustaría colaborar algún día? Con los tres al mismo tiempo. Imagínate. Y con Shakira bailando. Shakira bailando, Juanes tocando la guitarra, Carlos Vives cantando conmigo. Bueno, sería un honor trabajar con alguno de ellos. Cualquiera de los tres. Bueno, me ha encantado tu álbum, toda tu música. Eres súper carismático. Gracias. Así que definitivamente, después de este show vas a tener muchísimos más fans todavía. ¿Por qué no nos dices cuál es tu Twitter y tus cuentas en las redes sociales? Bueno, mi Twitter es arroba KW Kenny Williams. ¿Qué? Arroba KW Kenny Williams. Perfecto. Le puse la KW al comienzo porque, al principio de la palabra porque hay un Kenny Williams y es un beisbolista. Entonces lleva mucho más tiempo. Gracias a ti leí sobre el beisbolista anoche. Ok. Yo también lo conocí. Es durísimo. O sea, es un pelotero excelente. Sí. Buen nombre llevas entonces. Sí, está bien, está bien el nombre. De hecho mi nombre es, la historia es muy chistosa porque el William es un nombre muy típico de mi familia. Se llamaba mi abuelo, mis tíos. ¿Por qué eres? Y mi mamá me fue a registrar y la notaria se equivocó, lo hizo a propósito y le puso la S. No. ¿En serio? Yo me llamo Kenny Williams de las Priella Gaviria. Wow. ¿Y de dónde salió William? Eso me suena un poco de europeo. No, mi familia que se la dan de internacional. No lo están fingiendo, definitivamente eres internacional. Gracias. Y por eso tu música tiene tanto sabor a cual todos nos podemos identificar. Pero bueno, muchísimas gracias por venir a nuestro show hoy. Me divertí mucho. Y toda la gente que quiere comprar el disco, pues les vamos a dejar la información debajo. Pueden bajar la canción en iTunes. En iTunes y en SoundCloud. Y el disco estará disponible a partir del 24 de septiembre. 24 de septiembre. Así es que no se lo pierdan, yo soy Vivian Fabiola. Que soy Miriam Issa con nuestro invitado especial. Kenny Williams. Woo! Gracias. De aquí para allá. De allá pa acá. De allá pa acá. Una vueltica y vuelve a empezar. De aquí para allá. De allá pa acá. Una vueltica y vuelve a empezar